Porque Santiago de Cuba también es el dueño del bolero. Aprovechamos también con este bolerazo para saludar al señor Daniel Chapulán de Francia, que durante muchos años ha traído a Cuba una embajada cultural francesa. Ritma Cuba en todos los carnavales es un aplauso para él. Francia y Cuba también están unidos en raíces y propósitos y la cultura popular tradicional cubana también se murió de la afluencia francesa. Y quiero ya con el tema que viene despedir a esta magnífica agrupación con una guaracha, algo sabroso, un son. De la firma autoral de Manolito, un tema largo. Ovename a los cuatro apocalipsis de la cómica. ¡Gracias! 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 Su tumba, compay, hace su tumba, así es, su tumba, compay, porque su tumba le tumba, así es, su tumba, compay, así es, su tumba. Y Anon Sío, su tumba, compay, hace su tumba, así es, su tumba, compay, así es, su tumba, así es, su tumba, compay, ese es, su tumba, así es, su tumba. Compa, compay, así es su lomba. Acá, grande, te mostrante, repite tiempos los duelos. Así es su lomba, compay, así es su lomba. Primero suenan los duelos. Suenan los duelos. ¡Arriba! ¡Cabamoso! Primero suenan los duelos. Suenan los duelos. Y ahora, adiós, papi. Primero suenan los duelos. Suenan los duelos. Primero, cuyo, no me toca. ¡Ana, cuide! Primero suenan los duelos. Suenan los duelos. ¡Ana! Grande, entre los duelos. ¡Ana! 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 Suena los cueros 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 Buenas noches 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!